Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo les va? Soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a mostrar no un video review, sino más bien un video especial en el que les voy a hablar del accidente fatal de Ayrton Senna, del cual se cumplieron en la semana pasada 20 años. Recordemos que en el año 1994, el primero de mayo, en el circuito Enzo y Dino Ferrari, también conocido como circuito de Imola, en San Marino, en Italia, Ayrton Senna iba liderando la carrera por delante de Michael Schumacher, quien era su más cercano perseguidor. Él falleció a causa de un accidente en una curva muy famosa que se llama Tamburelo, que estuvo en el circuito de Imola, donde fue escenario de distinto accidente de Fórmula 1, falleció manejando un automóvil de la escudería Williams, y fue trasladado en helicóptero y finalmente a causa de no resistir, a causa de no poder aguantar el accidente, falleció. Y luego, ese accidente le quitó la vida, y yo ya les dije que se cumplen 20 años desde que falleció Senna. Recordemos además que su tumba está en un cementerio en Sao Paulo, y se han hecho distintos homenajes, como por ejemplo, en Brasil hay muchos parques y monumentos con su nombre, hasta hay una calle con su nombre, o sea, más bien, calle con su nombre, y una ruta por su nombre, una ruta con su nombre, y además tiene una estatua en el circuito donde falleció, en el circuito de Imola, donde muchos aficionados de todo el mundo vienen a dejarle flor y cosas así, a su monumento. Bueno, este fue mi relato sobre los 20 años del fallecimiento de Hilton Senna, chao, que estén todos bien.